El Grupo de los 20, mejor conocido como el G20, es un foro de cooperación económica y política que reúne a las economías más influyentes del planeta, representando el 85% del PIB mundial y dos tercios de la población global. El G20 nació en 1999, después de varias crisis financieras en Asia y Rusia. Los países desarrollados del G7 decidieron entonces ampliar la discusión e incluir a las principales economías emergentes, dando origen al G20, que integró 19 países, y la Unión Europea. Ese mismo año, en Berlín, ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales se reunieron por primera vez para buscar estabilidad económica global. Sin embargo, el papel del G20 crecería enormemente con la crisis financiera de 2008, e en 2008 la crisis económica sacudió a las principales economías del mundo. Los líderes del G20 se reunieron para acordar un plan de rescate y evitar una recesión prolongada. Desde entonces, las reuniones del G20 se convirtieron en un foro de jefes de Estado, abordando temas como cambio climático, comercio global y, recientemente, la recuperación post-COVID. A lo largo de los años, el G20 ha impulsado iniciativas significativas, desde fondos para el desarrollo de vacunas en países pobres, hasta la implementación del Plan de Acción de BEPS para combatir la evasión fiscal de multinacionales. Sin embargo, estos compromisos suelen quedarse cortos en el terreno de los resultados efectivos. México ha sido un participante activo del G20, destacando su papel en la Cumbre de los Cabos en 2012. Desde entonces, el país ha impulsado temas como la inclusión financiera, el combate a la corrupción y la transición hacia energías limpias. México también ha liderado la creación de la Alianza Global para la Inclusión Financiera, la regulación de la industria fintech y el impulso a la igualdad de género. Estas iniciativas han beneficiado a millones de personas en el país y han servido como modelo para otras economías emergentes. Ahora, en la Cumbre de Brasil, México estará representado por su presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido invitada directamente por el presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva. Sheinbaum, la única mujer confirmada hasta ahora, llega con una agenda que prioriza la justicia social y los derechos humanos. El portafolio de inversiones que vienen a México y que, como lo hemos dicho, nuestro objetivo no solo es que aumente la inversión extranjera directa, sino el bienestar del pueblo de México. A muchos países, particularmente en México, pero en muchos países de América Latina se planteó que no podían aumentar los salarios porque eso iba a ser inflacionario. La presidenta ha adelantado que propondrá destinar el 1% del gasto armamentista mundial a la lucha contra la pobreza. También defenderá el modelo de desarrollo social y de soberanía de México, algo que podría incomodar a algunos países y corporaciones. Nosotros vamos a poner en el centro el programa Sembrando Vida, porque es un programa que disminuye pobreza, genera desarrollo regional y local, disminuye migración porque se fortalece la relación con la tierra y con el vínculo productivo de la agricultura y la siembra de árboles. Y al mismo tiempo tiene beneficios para capturar carbono y reducir los impactos del cambio climático. Si un porcentaje de lo que se dedica al armamentismo, a las guerras, se destinara para ser Sembrando Vida por el mundo, otro mundo tendríamos. Para México, los temas clave en esta cumbre incluyen una mayor regulación de la economía digital, la defensa de los derechos laborales y la búsqueda de compromisos reales en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, su postura podría generar tensiones con países que ven sus intereses económicos en riesgo. Q20 enfrenta el reto de pasar de las palabras a las acciones. Pese a sus múltiples compromisos, el grupo sigue siendo criticado por falta de resultados concretos, especialmente en temas de equidad económica y justicia ambiental. Para Claudia Sheinbaum, esta cumbre es una oportunidad de poner a México en el mapa global con propuestas de cambio social y económico, desafiando el orden establecido y promoviendo la visión de un país soberano y justo. ¿Será esta la cumbre donde el G20 finalmente responda a los desafíos globales? México y su presidenta están listos para plantear la pregunta. Gracias. 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 Gracias.